Estamos viviendo un nuevo ciclo, al igual que en la agricultura, donde tenemos los ciclos de siembra y cosecha, o en construcción, para diseñar y construir. Nosotros, en nuestros hogares, también estamos viviendo un momento único, un momento de unión global. Pero para que estemos bien y saludables, hay personas en el campo, para asegurarnos que tengamos comida al día siguiente, o profesionales en las rutas y autopistas, llevando medicamentos, o los que construyen hospitales, sin mencionar a los héroes de la salud. Con más de 180 años de vida, ya hemos pasado por algunos ciclos, algunos muy adversos, y en muchos de ellos, somos recordados por haberlos superado juntos. En Yondir, estamos presentes para vos, y para que las personas de todo el mundo, no dejen de comer, vestirse, y tener un lugar para vivir. El mundo cuenta con vos, vos, podés contar con nosotros.